Un total de 15 unidades piratas fueron aseguradas por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Más información en el siguiente reportaje. Con su permiso, secretario, representantes de los medios de comunicación sobre los operativos interinstitucionales de supervisión para el cumplimiento de los decretos que lleva a cabo la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y Elementos de Seguridad Pública, les informo que se llevaron a cabo 36 supervisiones a seis distintos giros comerciales que dieron como resultado cuatro clausuras. Sobre los operativos en el transporte público que llevan a cabo las Secretarías de Movilidad y Transporte y Seguridad Pública, se llevaron a cabo 360 supervisiones que dieron como resultado tres infracciones. Primero decirte que espero que el día de hoy hagamos el anuncio de quien sea titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Segundo, claro, tenemos que establecer todo un proceso de metas, de plazos, para poder alcanzar todos los objetivos de transformar el transporte público, no solamente las modernizaciones, la revisión de rutas, la revisión de concesiones, mejorar la atención, evitar la tramitología. Se tiene que sentir de qué se trata esta nueva etapa de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.